EBTV, tu canal de información, y Caraota Digital, directo al grano, presenta La Entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a La Entrevista. Esta es una coproducción, como todos ustedes saben, de EBTV, tu canal de información, y Caraota Digital, directo al grano, en cuyas oficinas, Caracas, Venezuela, me encuentro. Vamos de inmediato a compartir con ustedes lo más relevante de los últimos días. Además, en esto que uno da a llamar guerra entre izquierdas y derechas, y otros quizás un poco más pragmáticos, simplifican diciendo, realmente se trata de una guerra entre pueblos democráticos, entre pueblos libres, y un grupo que se ha determinado a asaltar a las naciones, echarle mano a los tesoros nacionales, y engordar los bolsillos de una mafia que trasciende al continente. Mafia de dimensiones globales, mundiales. Sin más preámbulos, los invito a que compartan conmigo nuestro duela, lea quien le duele. Llegamos a la última curva de esta pista del año 2019, y obviamente el saldo no es bueno para quienes depositamos toda nuestra esperanza en este tiempo. No cesó la usurpación. Nicolás Maduro sigue gobernando a Venezuela, o sigue teniendo poder en Venezuela, que son cosas muy diferentes, ¿verdad? 15 de diciembre, en lo que a opositores se refiere, parece estar reducido a saber si dentro de tres semanas será ratificado Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, y si, en consecuencia, será en el año 2020 el presidente interino de Venezuela, dado que la ilegalidad sigue ocupando al Palacio de Miraflores. A esta fecha, cierto es que Juan Guaidó sigue siendo el líder más respaldado por la población venezolana como timonel de la lucha de cambio. Tan cierto como que las denuncias sobre hechos de corrupción, de filiación con enchufados peces gordos del gobierno, que recaen sobre al menos una decena de diputados, ha restado impulso a su carrera, por más que haya decidido esclarecer uno a uno los puntos de esta situación. Fíjense que factores de oposición, que claman por el fin de la usurpación y el fin del liderazgo de Guaidó también, a quien acusan, además, de haberse enconchado en los predios de Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia y Nuevo Tiempo, sin asumir plena y radicalmente su liderazgo, han encontrado, en el caso de los diputados serviles a los intereses CLAP, un argumento en el que, generalizando a todo vapor, pretenden empapar de corrupción a todo cuanto huela a Asamblea Nacional y, particularmente, cuanto huela a Guaidó, con miras a que en 2020 el rostro comandante de la lucha por el cambio en Venezuela sea otro distinto al de Guaidó. Medio millón de euros. ¿Eso sería lo que recibió cada uno de los diputados, vendidos al diablo rojo, por expedir cartas de buena conducta a quienes están detrás de uno de los tantos casos de expoliación del Tesoro Nacional, como las importaciones de comida, con exorbitante sobreprecio para el programa de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP? Me lo pregunto. No se sabe, finalmente. Y ese es un saldo negativo de esta semana, puesto que las interpelaciones más candentes en la Asamblea Nacional se hicieron a puerta cerrada y al final de la semana hubo una suerte de embargo por parte del Tribunal Supremo de Justicia madurista a la Comisión de Contraloría. Válgame Dios, vengan ustedes a ver el mundo al revés. Yo lo he dicho en varias ocasiones, que el silencio no es buen compañero en este ni en ningún otro caso, por más que Juan Guaidó haya jurado que se investigará hasta las últimas consecuencias. El cero reporte de esta semana aviva la llama a sus detractores porque todo huele a raro, porque el que no la debe no la teme, digo, para hablar con claridad, y porque bastante de sí mismo ha puesto en las brasas Guaidó como para ser atacado ferozmente por la sospecha. Les cuento que no me gusta tampoco la prosecución del silencio en el tema de la ruptura de relaciones con el ex embajador de Colombia Humberto Calderón Berti. Más, cuando hace apenas unos días el diario ABC de España sumaba a la tesis de que había un entendimiento entre alfiles del régimen y algunos opositores para traicionar por un lado a Maduro y por el otro a Juan Guaidó teniendo, oigan bien, la conspiración como cabezas a Diosdado Cabello y al ex embajador de Colombia. No es bueno callar al respecto. Primero, porque si no es cierta aquella versión, se deja puerta franca para que se golpee la credibilidad de un hombre que tiene mucho peso en la política venezolana y en el mundo entero. Pero si fuese cierta tal versión, callar da paso a que se imponga la tesis de que aquella remoción fue la respuesta a que se pidiera investigar supuestos casos de corrupción de allegados de Guaidó en Colombia. Calderón Berti no guardó silencio, se desvinculó de la supuesta conspiración y echó plomo. No, la duda por el silencio recae en quién, pregunto yo, en quién recae. La duda por el silencio. De cualquier manera, el presidente interino ha venido reuniéndose con distintas organizaciones políticas y diversos gremios del país con miras a unificar el plan de lucha para el 2020. Vocerías importantes de la mayoría de las toldas que hacen vida en la Asamblea Nacional han dicho que el joven presidente interino contará con los votos para ser reelecto presidente del Parlamento y seguirá siendo presidente encargado de la República mientras se mantenga la usurpación. Los gremios asisten a su convocatoria y en estos últimos días seguro habrá reuniones, segurísimo, hasta con quienes le quieren disputar el liderazgo. Ya lo vamos a ver, ya veremos. Ábreme un poquito aquí, ábreme un poquito aquí que me tienes como encajonado como preso. Alguien me dijo con mucho conocimiento de Tauromaquia que es muy difícil no reconocer que Juan Guaidó es buen torero. Tan difícil como no advertir que este toro mañoso, violento, letal y corrupto. El Nico de la ganadería Sao Paulo hace rato que se le pasó de capote. Que la buena Lidia de Guaidó lo obliga a picar, a banderillar, a muletear y a cestar la espada. Y que eso lo hace el torero solito, no el torero y los compañeros del torero. No sé si todo el mundo entenderá a ese alguien que me hizo el comentario. Yo sí que entiendo lo que me dijo. El 5 de enero sabremos también si la operación de los maletines verdes con la que el régimen y sus enchufados habrían pretendido comprar a nuestros diputados dio resultado. De cualquier manera, contaremos, si los hay, a los traidores con nombre y apellido. Justo es también, digo yo, justo es también contar a los leales, al compromiso con el pueblo que quiere cambio, reconocerlos con nombre y apellido y con conciencia decir si son más o son menos. Así debe ser la cosa. Miren, la aceleración del proceso incoado por la bancada demócrata en el Congreso de los Estados Unidos contra el presidente Donald Trump sin duda tiene sus bemoles. Por un lado, se ha comprobado que los republicanos están monolíticos para batear la basura o a la basura lo que la gente comandada por la señora Pelosi envíe contra el mandatario desde la Cámara de Representantes hasta la Cámara del Senado, que es donde finalmente se decidirá si procede de un juicio político contra Trump y que es la Cámara ampliamente dominada por los republicanos. Por otra parte, las consideraciones sobre el nivel de distracción que este proceso le podrá ocasionar a Trump sobre el despelote que el Foro de Sao Paulo ha armado en América Latina y particularmente sobre el caso Venezuela, país atrapado por garras criminales, tienen que observarse con mucho detenimiento, digo yo. Frente a quienes dicen que las víctimas de la corrupción y el totalitarismo nos fuñimos, salimos perdiendo porque Estados Unidos no nos parará en 2020, yo prefiero pensar que más bien los que acusan hoy a Trump nos están haciendo un gran servicio. Una acción contundente contra las amenazas a la seguridad nacional estadounidense en año electoral suele ser un puntillazo de gran efecto para los presidentes que quieren reelegirse en Estados Unidos. Y en el caso de Trump, la nueva situación del estado de Florida siempre clave para el veredicto final parece ponerle en bandeja de plata la oportunidad de actuar. El tema es cómo actuar. Una abierta intervención armada en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, por ejemplo, le podría representar tan elevado nivel de riesgo que las cosas se le podrían salir de las manos. Otro tema será que se haya el modo de poner a los dictadores entre la espada y la pared con una amenaza real, una amenaza creíble. La tendrá lista y sobre la mesa Donald Trump en torno al caso Venezuela, me pregunto yo. Pensemos, pensemos, pensemos. Y veamos además los movimientos de Mike Pompeo, el secretario de Estado de Trump. Ya la semana pasada había insistido en que siguen todas las opciones sobre la mesa para Venezuela, pero que dado el costo de una intervención por la fuerza, se insistiría en el acorralamiento a la viabilidad de financiamiento del régimen madurista. Ahora se ha producido una exhortación que no es de poca monta, como la ha hecha a su homólogo el canciller ruso Serguéi Lavrov para que reconozca la legalidad de la presidencia interina de Juan Guaidó. Lavrov respondió que en todo caso Rusia aboga por la solución a la crisis venezolana por vía de elecciones transparentes. Nos obligamos a recordar, fíjense, que el propio Vladimir Putin en momentos muy turbulentos para Nicolás Maduro hace apenas unos meses en su propia cara dejó claro que reconoce la legalidad de las instituciones venezolanas de lo que resaltaba su reconocimiento a la Asamblea Nacional y no a la ilegal constituyente con la que el régimen madurista ha querido burlar y asediar al Parlamento venezolano. En todo caso, que Serguéi Lavrov hable de elecciones transparentes deja sobre el tapete que reconoce en Venezuela la existencia de una crisis también electoral de donde ciertamente devino la usurpación de Nicolás Maduro dado que la consulta del 20 de mayo del año 18 fue amañada convocada por una constituyente que también vino de un proceso en el que no se consultó al pueblo como lo obligaba la constitución venezolana con partidos ilegalizados líderes inhabilitados presos en el exilio en fin que jugó Maduro un yo con yo de tal forma que hasta quien se inscribió como candidato opositor terminó el día cantando fraude ¿lo recuerda? Pero claro que cualquiera podría decir que Pompeo incurre en una inocentada al pedirle a Rusia que reconozca a Guaidó el detalle está en que tal petición coincide con que se haya hecho público un radiograma en el que el régimen madurista prueba que ha dado permiso para que fuerzas militares rusas actúen junto a fuerzas militares cubanas 45 uniformados de Rusia y 25 enviados por La Habana en un territorio rico en uranio y coltán materiales de alto valor estratégico respecto del oro con el que se financia el régimen madurista se conoció esta semana que al menos se ha contrabandeado anualmente unas 80 toneladas desde esa misma zona por cierto valdrá saber si en eso andan también estos militares rusos y cubanos pillados a pillados por el radiograma de la fuerza armada venezolana bajo el título oiga de plan soberanía y paz esto sin duda agrava el expediente sobre el cómo Rusia está acompañando de cualquier forma la ola desestabilizadora en el continente puede estar dando pie a exhortaciones del más alto nivel como la de Pompeo y a la vez puede desatar una serie de ofertas de negociaciones que incluso beneficien a Rusia en cualquier otra región con tal de que pillado como está este régimen ruso con las manos en la masa formando parte del combustible para avivar las llamas de una amenaza real contra la seguridad de los Estados Unidos mejor salga mejor se inhiba abandone el maridaje con Nicolás Maduro Rusia y su área de influencia en el mundo donde radica la posibilidad de que Maduro burle las sanciones internacionales impuestas a su régimen puede ser una pieza clave que esté moviendo a Estados Unidos antes de proceder con otras opciones que todas todas frente a un régimen denunciado por sus alianzas con el narcotráfico y delitos financieros internacionales todas repito están sobre la mesa todas están sobre la mesa miren finalmente se produjo el cambio de timón en la Casa Rosada de Buenos Aires Alberto Fernández juró como nuevo presidente argentino y es de mayor calibre la incertidumbre del régimen madurista en Venezuela saber cuál va a ser la posición del presidente que ha dicho que Argentina tiene la decisión de pagar su deuda pero no tiene la capacidad financiera de hacerlo en este instante eso lo digo Alberto Fernández no le asistirá el Hugo Chávez que asistió en su parto financiero a Néstor Kirchner en aquellos años previos a los maletazos ya en lo que Néstor y Cristina calificaron como gesto patriótico Hugo Chávez se hacía cargo de la deuda argentina con una emisión de bonos que sirvió incluso a una espiral de corrupción que todavía se investiga y que incluso se llevarían los cachos a los mismísimos Hugo y Néstor que ya no están en este plano para pagarlo lo de los maletazos fue después y fue con Cristina las vacas están raquíticas en Venezuela asoladas por la corrupción y no aptas para prestarle ubre a Alberto Fernández de quien por cierto no sabemos aún si estaría dispuesto a mamar como Néstor y Cristina pero de quien sí sabemos que por de pronto ha guardado distancia y cautela en su relación con el señor Maduro que así ha llamado a quien el régimen venezolano llama presidente ¿verdad? El vapuleado jefe del régimen venezolano no fue a la toma de posesión del nuevo mandatario argentino quizá porque Alberto Fernández sí asistió a un discurso en el que se encuentran incluso los que en algún momento fueran amigos del chavismo pero que por la migración forzada de venezolanos y porque lo de Maduro es cada día más impresentable resulta siendo casi obligatorio promover que en Venezuela haya elecciones libres presidenciales con árbitros electorales internacionales confiables y con la posibilidad de que todos los partidos opositores y todos los candidatos opositores que lo deseen participen ¡Qué dolor de cabeza! ¡Che! ¡Ah! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Qué dolor de cabeza! Lo que sí hizo raudo y veloz Alberto Fernández fue abrirle la puerta a quien entre abucheos y denunciados lujos afrancesados ya no se soportaba con su presencia en México me refiero al ex líder cocalero Evo Morales quien renunció hace poco como saben a su condición de presidente boliviano fraude electoral de por medio esta semana se dieron a conocer detalles de los hallazgos en las residencias allanadas a Evo Morales en Bolivia en la que hasta equipos de alta tecnología médica vaya usted a saber tenía a su disposición aquel muchacho humilde de Cochabamba y toda clase de lujos claro llegó a Argentina Evo y en la búsqueda de su condición de refugiado salta como recordatorio que hay normas obligatorias sí señor el canciller del presidente Alberto Fernández que se llama Felipe Solá nos dice que como refugiado Evo Morales no podrá dar declaraciones políticas mientras esté en el país Solá ha dicho que Evo llegó a Argentina para quedarse y entonces uno se pregunta uno se pregunta ¿en serio llegó para quedarse callado? o más bien para calladito urdir la manera de meterse a Bolivia en son de guerrilla digo yo porque su adorado Nicolás Maduro desde el foro de Sao Paulo dijo al mundo que estaban preparando el regreso de Evo a la paz y a la presidencia y acoto yo acoto yo como sus copartidarios del partido más movimiento al socialismo en Bolivia han decidido que debe haber nuevas elecciones en el país y que Evo no será el candidato pues se confunde uno con el como es que Maduro y el foro de Sao Paulo preparan su regreso por ahora calladito en Argentina y a ver como es que se chupa el mate de coca será que existe el mate de coca y es medicinal dicen lo dejamos hasta aquí con nuestro duela lea quien le duela vamos a la pausa amigas y amigos al regreso estaremos hablando con Andrés Velázquez ustedes lo conocen él trae fuego para las respuestas yo tengo piedras pesadas para preguntar no se muevan de ahí ya venimos no se muevan